Y mi que mi somata, uh la uh la la Pómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero pelar sobre la arena No se una arena, no se nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora, pómame la mano Esta noche quiero pelar sobre la arena No se una arena, no se nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora, pómame la mano